Hola a todos, soy DMM y aquí os traigo todos los juegos del mes de marzo, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito distinto, ¿vale? Vamos a hacer el mes partido, vamos a hacer del 1 al 15 y luego el día 15 sacaremos del 15 al 31, ¿vale? ¿Qué os puedo decir? Si os interesa este estilo de contenido y os va bien, dejádmelo en comentarios, tío, he estado a puntito de no hacerlo Porque implica trabajo que ya no es solo mío, sino que es trabajo de otras personas y me sale mal, yo por ejemplo llevo dos meses que ni los monetizo Ni gano miles de suscriptores, a ver que nunca lo gano, pero bueno, ¿me entendéis, no? Que no es que saque mucho, pero lo hago por vosotros Entonces estaba entre la balanza buena, o sea, positiva o negativa, ahí estábamos, si realmente os interesa y os gusta, decírmelo, tío, que se note O sea, me lo dejáis en comentarios, oye, sí, quiero que cada mes me subas esto porque me va de puta madre, descubro juegos que no conocía Cualquier cosita, ¿vale? Sin más dilación, comencemos Día 1 de marzo, ¿sale? Foregone, ¿vale? Un juego de plataformas en 2D, vertiginoso, dinámico y lleno de acción Con botines legendarios, unos maravillosos gráficos de estilo pixelado Y bueno, está bastante chulo, os puedo recomendar un canal que la ha subido, por lo menos un vídeo, que es Barbarroca, un amiguete de YouTube Y como veis, pues bueno, a pegar palos a mansalva Bueno, como veis es un juego así pixelado, ¿vale? No es que sean los gráficos de la hostia Pero lo importante de estos juegos es la jugabilidad Hombre, este bicho es un poquito feo, ¿eh? Pues ya sabéis, chavales, si os gusta A la lista deseados Y espero que lo disfrutéis Día 1 de marzo, ¿sale? Remmans Remnans, perdón, ¿vale? Rem y Enead Bueno, por aquí seguramente ya haya puesto el nombre, que es un puto crack ¿Qué os puedo decir de este juego? Pues este juego a mí me parece una copia Del Rust Cambiando alguna cosita, fijaros, aquí tienes un airdrop Abajo tienes muy parecido Empiezas con una roca, tienes vendas Te equipas O sea, sería como Una copia de Rust Donde hay bichos En este caso sería este Si os fijáis, hasta la misma aca Parecía bastante parecida al Rust Y aquí sacamos arcilla Podemos construir bases Hay PvP Hay PvE Hay zombies Mira, aquí estos creo que son zombies Si tiene pintas de zombie Bueno, podría ser un zombie O hasta un enemigo Tiene más pintas que el apartado sea PvE Ahí tenemos que farmear Os voy a dejar el trailer completo Aunque es un poquito largo Pero me parece bastante interesante Podemos llegar hasta raidear casas, eh Mira, la aca abajo pone Aku 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 Una matata, ¿no? Oye, el rayo se ha visto guapo, eh Como os digo A mí me parece una copia Diría bastante Bastante copia de Rust Quizá cambiando un poquito El tema de los zombies No sé si un 7-dice-to-die Podría ser algo parecido Porque no lo he jugado, la verdad Pues aquí se está construyendo su base Podemos poner Codelox Esto me ha gustado Que puedas dejar como la antorcha así Está bastante interesante De craftear la antorcha y tal Pues aquí tienes un horno Donde metes la piedra Metes el mineral que tengas Fijaros que el tío ya va un poquito equipado Lleva mochila Podríamos decir también Que tampoco lo he probado Parecido quizá un poco al Dice Z No lo sé Mira, esto parecían tomateras, ¿no? Un molino de viento Para tener electricidad Mira, ahí vamos aprendiendo O sea que podemos ir aprendiendo cosas Mira, aquí tenemos una No sé cómo se llama Pero eso Tenemos ¿Ves? Y este apartado me ha molado bastante Que es que puede raidear Entonces, si puede raidear casas Esto tiene que ser totalmente PV O sea, PVP Ese trozo La tele está como nueva Esa tele Me gusta Se ven todos los canales De puta madre para arriba Bueno, chicos Como os digo Gráficamente no es una pasada Habría que ver la jugabilidad Y habría que ver Si realmente Se llena lo suficiente Como para que sea un servidor PVP Pero bueno A mí personalmente Sin haber probado Los juegos que os he ido nombrando Me parece un poco Una copia Del Rust Que es el que yo más conozco Y más he jugado Día 1 de marzo también Sale Rogue Frontiers Este juego Lo malo es que no va a estar traducido Al castellano En un principio Solo va a estar en inglés Habrá que ver Si con el truquillo nuestro de Unity Podemos autotraducirlo Y como veis Pues es rollo Un survival De vaqueros Hemos visto unos indios ¿Ves? Tienes que Harvestor for construction Tienes que buscar minerales Tienes que ir farmeando Me voy adelantando un poco ¿Vale? Porque el trailer tiene 5 minutazos Vale Vamos a ir poniendo Trozos de carga ¿Ves? Aquí está haciendo Como lo que sería el horno ¿No? Un smelter Creo que es el horno A ver Como gráficos No es que sean Unos gráficos De la hostia Pero bueno Puede ser un buen survival De ambientación y tal Es de Harvestries for wood Ya no, hombre Claro A ver ¿Ves? Podemos farmear Me gustaría avanzar un poco Pero luego el trailer No sé cómo Cómo va a ir funcionando Es aquí Estamos construyendo cositas A ver Se ve bastante interesante No se ve mal Del todo el juego ¿Vale? Tenemos aquí Todo lo que sería Inventario Ponemos las cositas En las construcciones Es un juego Para echarle un ojo A ver si Si podemos avanzar un poco Y nos sale Un poquito de acción O lo que sea ¿Ves? Vamos a ir hablando Con las personas Nos van a ir mandando Misiones Esto sería como Nuestro campamento Si nos fijamos aquí Pues tenemos el smelter Tenemos algo para cocinar Esto es para guardar Como loot Ya tenemos un montón Pero un montonazo De recetas ¿Ves? Aquí está haciendo Como fabricando algo ¿No? Ahí se ha caído Todo eso Bueno Ya veis como es el juego ¿No? Si os interesa Pues ya sabéis Que sale este juego Y puede ser vuestro Día 2 de marzo Monster Jam Steel Titans 2 Bueno Que os puedo decir Nada Carreras de coches De estos gigantes Con las ruedas Que lo aplastas todo Tienes que sentar Por encima de 200.000 coches Mira este Un perro Y el otro un lobo Ahí era como Un monstruo ¿No? Un zombie Qué guapo ¿No el coche? Dios Con el mega salto Mira las manos moviéndose Vale o sea que Tiene como varios escenarios ¿No? Y cada escenario Pues tiene sus cositas Su estilo de coche Este apartado Es el que más me gusta Y el que más Es parecido ¿No? A la realidad Pero bueno Aquí lo que te han hecho Es enseñarte varias skins Mira dice Online multiplayer 5 mapas para explorar Bueno 5 mundos Y 38 coches Vale Pues si te gustan Este estilo de juego Pues ya sabes Y está hecho Completamente Día 3 de marzo ¿Sale? Van con Bolts Crónicas Un juego con pelotas Así mismo lo dice el desarrollador Ya veis a ver Realmente te conviertes En un héroe audaz Que vas cumpliendo Misiones Objetivos Y tal y cual Mientras ruedan Como unos eventos históricos Como unas pelis Y tal Me ha parecido bastante interesante Ya veréis En este juego Podemos llegar a decir No me toques las pelotas No te agracias Lo que te hindúes Con la bandera sueca Y no los ingleses ¿Ves? Es un juego de plataformas Realmente Pero todo hecho así Con pelotas Mira el Thor Ese es Thor ¿Y ahora pasamos a otra? Se acabó la película Mira esto es de astronautas Hay de vaqueros Por ahí hemos visto Un samurái Me parece bastante interesante ¿No? La propuesta Un juego de plataformas Así bastante divertido Porque lo pintan Bastante divertido Y realmente Pues te lo hacen diferenciar Un poquito eso Hemos visto los vaqueros Pues sale la bandera De Estados Unidos Hemos visto al principio De todo Que es el trailer más tocho Como si los suecos Daneses y tal Atacaran a los ingleses Los ingleses se defendieran Y hasta baja ese Thor A pegarle una paliza Al inglés Y le pegaron Hombre El inglés dice No me toques las pelotas Y pues ya veis Le ha pegado una paliza Hasta que el director Ha dicho ¡Corten! Que no has hecho bien Ha rodado demasiado Mucho chiste fácil ¿No? Día 3 de marzo Sale Scrapnaut Realmente ¿Qué os puedo decir De este juego? Que tenéis muchas posibilidades De probarlo O verlo En mi canal Hemos hecho una miniserie Y también tenéis la demo Y el prólogo Para probarlo A ver si os gusta O no realmente El juego se ve bastante interesante Fijaros Puedes construir tu base Puedes poner torretas defensivas Te vienen a atacar Todas las noches robots Bueno Más que por las noches Es por el amanecer Tienes que salvar el mundo De... No Tienes que oxigenar Oxigenizar O como se llame eso El mundo ¿Vale? Oxigenar Creo Bueno Pues eso Ahí al final Tienes que ir haciendo cositas Esta Está bastante interesante Realmente el juego Yo os lo recomiendo Que por lo menos Si os gusta Lo que veis Lo probéis El prólogo Vale Que es gratis Y a partir de ahí Pues ya tanteáis Si realmente os apetece Comprarlo O no Pues aquí están atacando Representando los robots En nuestra base Y lo bueno Que realmente Cuando nos destruyen Las cosas Recuperamos los materiales Que eso realmente Me ha parecido bastante interesante Que no es que te destruyan algo Y lo pierdas Y digas Joder Vaya putada No, no Si te destruyen algo de tu base Tú vuelves a recuperar los materiales Y puedes reconstruirlo Que eso me parece una cosa Bastante interesante Como os digo Que os gusta Antes de comprarlo Descargaros el prólogo Que es totalmente gratuito Y ya sabréis realmente Si es de vuestro agrado ¿No? Día 4 de marzo Sale Anasti Farm Este es un juego Que no sabía realmente Si ponerlo o no Creo que es de los peores Vamos a decir De la lista De todo el mes Porque ya tengo hecha la lista Ya sabéis que realmente Vamos a ir sacando 15 días Bueno Un arcade raro Es como si lleváramos una cebolla Yo creo que lo mejor del juego Es la musiquilla esta Del trailer No sé Bueno Que sepáis que sale Pero Aquí está como destruyendo los bloques ¿No? Tenemos que hacer algo con los bloques Entiendo O algo con los pollitos O yo que sé Ahí nos han dado un guante Aquí nos dan como Algo para que vaya más rápido Nos movamos nosotros más rápidos Creo que tenemos que ir rescatando A los pollitos Por lo que entiendo ¿No? Según va bajando eso Pues que no se acaben muriendo Bueno Este estaba entre ponerlo O no ponerlo Ya me diréis Que opina el tel Día 4 de marzo Sale Mile Mole Un juego bastante divertido Bastante gracioso Me han dado la clave O sea que os lo voy a enseñar Porque diría Que quien me ha escrito es español Y ya que se lo han currado Y español No sé si el estudio Acaba siendo español o no Pero por lo menos Un vídeo le voy a dedicar ¿Vale? Para que lo veáis Y me parece una propuesta Interesante y divertida Sería como un Crash Bandico No un juego así De plataformas y tal Pero yo con un topo ¿Ve? Buscando zanahorias Y como os digo Yo por lo menos lo probaré A ver si realmente es divertido ¿No? Que tiene las pintas De que sí ¿Vale? Si te gusta este estilo de juego Para que tal Se lo pueden jugar tus hijos Depende de la edad Y tal No sé No tiene malas pintas En el hecho de que tiene pintas Ha divertido Como son Estos juegos Si están bien hechos Son divertidos ¿Vale? Pues ya sabéis Si os gusta Día 4 de marzo Sale Mile Mole O sea Tendríamos que ser Un topo Llevando mensajes Un topo cartero Interesante Podríamos hacer muchos chistes fáciles Con un topo Hay bastantes Día 4 de marzo Ranch Sim Ahora os enseñaré el nombre Porque lo vais a flipar Es enorme el nombre Yo no sé Cómo se les ha ido a la valla Pero este juego está Muy guapo Podéis jugar cooperativo Como mínimo Y seguro 3-4 personas segurísimas Hemos hecho serie La iréis viendo Hasta el día 4 Que salga el juego En mi canal Hemos jugado multijugador IAR José Y yo Y nos lo hemos pasado Muy bien Podéis cazar Podéis tener animales Gallinas Vacas Cerdos Podéis cazar osos Tienes varios vehículos La verdad que es un juego Que está muy interesante Es una propuesta Bastante Bastante chula Y lo van a ir actualizando A mi me han pasado La hoja de ruta Va a salir el 4 de marzo Pero en abril Trae actualizaciones En mayo Trae más actualizaciones Y en junio también Realmente Yo me lo he pasado Muy bien jugándolo Es un juego Es un juego Que creo Si no recuerdo mal Va a salir por 19 euros Seguramente la primera semana Os lo bajen un poquito De precio Y fijaros el nombre Que tiene Ranch Simulator El juego multijugador De mundo libre De gestión de ranchos Y agricultura Cultiva Cosecha Simulador De caza Y construcción Mamma mía Con el nombre Que un poco más Y me ahogo ¿Ves? Realmente Hablando mal en plata Está guapo Si lo vas a jugar solo Encima Tiene muchas horas Si lo juegas cooperativo Pues esas horas Se van recortando Nosotros nos lo hemos pasado De puta madre Claro que a nosotros Como youtuber Para enseñarte todo el contenido Pues hemos tardado Unas 10 horas Para enseñarte el contenido Claro Luego ya es Mejorar la granja Y todo Pero está muy guapo Os lo recomiendo Este juego Si que realmente Os lo recomiendo Personalmente Y seguramente Si no os lo he puesto Por el principio o algo Os dejaré por algún sitio La tarjetita Porque este juego Vale la pena Y así le echáis una hoja A la serie Y si os gusta Pues lo jugáis Lo compráis y lo jugáis Porque vale la pena En serio que vale la pena Día 4 de marzo Sale Sugar Wings Este juego Lo hemos probado He subido un vídeo Me esperaba bastante Porque ya tenía la ocasión De poder probarlo Y realmente Nos voy a engañar A mi No me ha llamado Para nada la atención En un principio Solo va a estar en inglés Aunque dentro del juego Tenía como una opción De traducirlo al castellano Pero como os digo Yo os diría Que casi casi Si tenéis la oportunidad Hablando mal y en plata De probarlo Antes de jugarlo Os lo recomiendo Porque no es el precio Que va a tener Pero yo lo estuve jugando Y yo no me lo pasé bien Yo Realmente no es un juego Que tenga malas pintas Yo creo que es un juego Que le podría haber llegado A sacar más provecho Vale Sería como un Mirad mi vídeo Y si podéis probarlo No os recomiendo Que lo compréis Del tirón ¿Vale? Día 8 de marzo Sale Placefront ¿Vale? Este juego Primero os voy a enseñar Un poquito las imágenes Y luego veremos un trailer Es un city builder Relajante ¿Vale? Porque realmente no es Tipo los city builders Que tienes que ir construyendo Yo que sé Población Comercios Fábricas No Es un city builder Que tú construyes ¿Vale? Y la diferencia Es que una vez tú construyes Pues tu ciudad Como a ti te saca de los cojones Pues puedes conducir Y hacer cosillas con ella Puedes poner rampas Como estamos viendo aquí Espera que lo voy a poner grande Si esto quiere cargar Bueno Puedes poner rampas A ver si carga Rampas Puedes ir con un avión Bueno Tú construyes tus cositas Puedes construir castillos Puedes construir varias tonterías Y al final Pues tú te puedes dar un paseo Por tu ciudad Y esto no quiere cargar ¿Vale? Lo Lo voy a sacar así Es que no hay mucho que ver A ver si se ve el avión ¿Veis? Voy a enseñar aquí un poquito Las imágenes Pues eso ¿Veis? Tú construyes por ejemplo esto O aquí tienes un poquito más ¿Vale? Y luego pues te vas con el avión Viendo a ver qué has hecho Son de esos juegos Que personalmente a mí Pues no más No aportan nada Vale Si construyes Te das un paseo Y No sé Pero bueno Quizá a alguien le gusta Así que por lo menos Sepáis que sale Día 9 de marzo Stronghold Warlords De lo mejorcito Que sale del mes Por lo menos Para mi gusto ¿Qué os puedo contar De este juego Y si ya Si habéis seguido Lo que es la saga Un juego increíble Realmente Para mi gusto Me hubiese gustado Más medieval Porque me gusta Pero bueno Tema asiático Si siguen un poco La dinámica De los medievales Puede estar bastante interesante Que ponen jefes Pues con varias dificultades Bastante Humorístico ¿Vale? Como os digo Yo he jugado A los anteriores Militar Y tal O sea De la edad medieval Y esto es un juego Que no os puede faltar O sea Si os gusta la estrategia La gestión Y todo eso Los RTS Este juego Tiene que estar En vuestra fiesta Si o si O sea Fijaros Gráficamente Se ve chulo Siguen bastante Su dinámica Aquí nos van enseñando Cómo van mejorando Las cosas Pues mira Aquí están invadiendo Tenemos catapultas Tenemos torres de asedio Podemos poner trampas Podemos poner brea Creo que podemos poner tigres Diría en este Que salen Flechas de fuego Torres Muy guapo Aunque aún así Sigo diciendo Que me gustan más Los medievales Así veis Los tigres Y también os voy a decir Una cosa Este juego Lo vamos a jugar Si o si En mi canal Ya en su día Probamos la demo La tenéis por ahí Si me acuerdo Os dejo por aquí La tarjetita Y con un poco de suerte Me gané el juego Y quizá antes y todo No lo sé No os lo puedo asegurar Pero realmente Es un juego Que vale la pena Día 11 de marzo Para los amantes De las motos Para los amantes Del motocross Y del supercross Sale Monster Energy Supercross Unos gráficos De la hostia Ahora veréis las imágenes Si se ve así Flipas Tengo un perdido Conazo Al final para jugar Para este juego Vas a tener que tener Un ordenador De la NASA Ya veréis las imágenes Es que es guapo Tío Eso es genial Once you've earned your place Do your best To stay in the light Monster Energy Supercross 4 Leave your mark Leave your mark Mirad Mirad Espérate Mirad las imágenes Chaval Si esto son las imágenes Reales del juego Flipa Tulipa Wow Si es que tú Me sacas esta foto Esta misma Y yo te digo Que es de verdad O sea Tú me sacas esta foto Y yo te digo Que quién son O sea Increíble tío Como os digo Yo creo que aquí Necesitamos un ordenador De la NASA Pero es que no de la NASA De la NASA De Marte De Tiene muy buenas pintas Si te gustan las motos Este juego seguro Que no puede faltar En tu colección Día 12 de marzo Lost Dream Aparte de ser un juego Que me hace que falle el croma Ya veis aquí abajo En la esquina Que está fallando Bueno Es relajante Nos tenemos que poner En los ojos de un De un fox Debe ser un zorro Solo va a salir en inglés Pero bueno No sé si se va a poder Autotraducir con Unity Y no sé si este juego Va a tener mucho que leer O mucho que aprender ¿No? Gráficamente No es una pasada Me recuerda A uno que había Ay ¿Cómo se llamaba? Que también eras Un lobo en el ártico O algo así No me acuerdo el nombre Tío Que no hace mucho Sacaron un remake Pero este con unos gráficos Un poco más así Más Pixelados ¿No? Más cuadradotes Vale Ellos como te lo venden Es Como te lo venden ellos ¿Eh? Vale Esto se ha acabado Dice Discover the world From days of a fox Mi inglés está De puta madre Dice Explore the unknown No sé si se dice así o no And rescue O rescue Your captured Inglés Nativo Pero nativo De España ¿Vale? Pues eso Un juego relajante De un zorro Ahí lo tenéis Día 13 de marzo Sale Dungeon of Aiden Posiblemente no dejemos Todo el trailer entero Ya veréis que es un juego Que es fácil de ver Mira voy a avanzar un poquito Dice Disfruta del show ¿Vale? O sea Dos pavos Y a pegar hostias Con la espada Lo que no sé Si tiene cooperativo Lo tengo que mirar A ver Lo voy a mirar En la pantalla secundaria Si se puede Un jugador O cooperativo A pantalla compartida Ya no Entiendo que no será partida Porque si es partida Es un puto cañazo ¿Vale? Y nada Nos tenemos que ir metiendo En mazmorras Y ir cargándonos A todos quisquis Ahí con las espadas Yo he visto ahí un hacha Pero no la cogen Por lo que vemos Les gusta la espada de madera Varios biomas Muchas hostias Aquí están como Las moscas congeladas ¿No? Y luego les esperan De hostias Mira Si os fijáis Arriba se veía Como una llave Monedas O sea que quizá Algo así se puede hacer En alguno De estos trailers Me va a saltar El copyright Y yo lo sé Y yo lo sé Que mal canto Me cago en mi vida Os vayan a doler Hasta los oídos Pero nada Muchos malos No hay más Yo creo que ya Hemos visto bastante El juego ¿No chicos? Dungeon of Aiden Día 13 De marzo El día 14 De marzo Sale la demo ¿Vale? Este juego No tenemos trailer Pero parece bastante interesante Por eso lo hemos añadido Aquí Porque ahora veréis Las imágenes ¿Vale? Se llama Monster Outbreak ¿Vale? Si os fijáis En un principio Pero la fecha de lanzamiento Era para el 24 de febrero Aquí pone que la demo Estará libre El día 14 O sea que todo el mundo Lo vais a poder probar A ver si realmente Os llama la atención O no En un principio Solo va a estar en inglés Habrá que ver si es Unity Y se puede autotraducir Con mi truquillo Ya sabéis Abajo en la descripción Os voy a dejar también el truco Que siempre viene bien Y las imágenes Como os digo Pues parecen bastante interesantes Los gráficos No son feos ¿Vale? Y bueno Nos pone aquí Que os leo primero esto Dice Donde tú debes sobrevivir Cargarte un montón de monstruos Desde cualquier dirección Tienes que encantar tus armas Construir tu base Etcétera Etcétera ¿Veis? Si os fijáis Pues aquí tiene ballestas Para que no entren Aquí tiene más ballestas Aquí tiene como fuego No sé ¿Ves? Aquí tiene un menú De crafteo Tampoco parece que puedas Craftear un montón de cosas Tienes un barquito Tiene buenas pintas La verdad Parece llamativo Luego ya veremos Si realmente vale la pena O no Y realmente Como os digo Todos Lo podéis llegar a probar El día 14 de marzo Se abre la demo Pública ¿Es un juego Que realmente No sale en juego En sí Completo? No Pero me apetecía Enseñaroslo Porque yo creo que Se ve bastante interesante Y Joder Que también lo podéis probar Tío O sea Antes de comprarlo Solo con imágenes Hay muchas cosas Que no se palpan ¿No? Y entonces probando la demo Pues ya sabréis Si realmente os gusta O no os gusta Si vale la pena Pues una peralta ¿Qué es una peralta? Una mierda así de alta Pues hasta aquí Los lanzamientos Del 1 al 15 El siguiente Del 15 Al 30 Viene con unos juegazos En serio Que viene con unos juegazos De la hostia Así que nada Si os ha gustado Os ha servido Como os he dicho antes Dejármelo en comentarios Ayudarme A que yo sepa Que realmente os interesa Este contenido Si os queréis suscribir Sois bienvenidos Y si lo queréis compartir Con algún amiguete Cualquier cosita Pues Oye Me ayudáis mucho Realmente me ayudáis mucho Pero sobre todo eso Vuestro comentario Diciendo Oye Pues me viene de puta madre Cualquier cosita Oye Que este juego No lo has puesto Y también es muy interesante Cualquier ayuda En serio Que es bienvenida Y nos viene Muy Muy bien Para mejorar O Pequeños consejos Con los que mejorarías Igualmente Desde aquí Tengo que dar las gracias A Leñador Como siempre Que me ayuda a buscar los juegos Y entre los dos Nos pegamos la gran currada De buscar juegos Y a quien A IAR Sin tu edición Esto no sería posible Muchas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos El día 15 Con los lanzamientos De final de mes De final de mes